Hola a todas, yo soy Tena Díaz y te voy a enseñar a hacer flores 3D. Sígueme en Instagram como arrobadecounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Para iniciar aplicaré una capa de esmalte semi permanente de un tono claro. También puedes trabajar el diseño 3D sobre uñas acrílicas. Ahora aplicaré unos flakes con un pincel de glitter para darle un poco de textura a la base. Finalmente aplicaré el mate y llevaré a la lámpara por 30 segundos. Siempre va a ser mejor trabajar sobre una base mate para que así el acrílico se adhiera más fácilmente a la uña. Ahora usaremos monómero y un pincel para 3D. Sumerge solo la punta y quita el exceso de monómero de él. Aquí repetiré el proceso para que lo vea solo la punta para que no vaya con exceso de monómero. Ahora iremos y tomaremos una pequeña perla solo con la punta de polvo acrílico blanco. Dependiendo del tamaño que quieras la perla entonces haces más o menos presión en el polvo acrílico. Luego llevaremos el pincel a la servilleta y dejaremos que se absorba el exceso de monómero. Así nuestra perla irá más seca y tendrá una consistencia adecuada. Mira que cuando la coloco en la uña ella queda redondita. Ahora limpio el exceso de monómero de mi pincel y empiezo a hacer presión en el centro de la perla y voy llevando hacia los lados. La punta del pincel deberá sobresalir de la perla y hacer una ligera presión hacia los lados hasta formar el pétalo. Puedes hacer tan plano como tú quieras. Una vez la tengamos hecha entonces tomaremos otra perla, quitaremos el exceso de monómero del pincel y lo mismo. Haremos presión en el centro de la perla y así hasta formar como un pequeño espacio en la mitad del pétalo. Y de nuevo hacemos presión hacia atrás un poco para ir formando el pétalo. Así lo haremos con todos los pétalos y en estos momentos estoy formando una flor de 5 pétalos. Este tipo de decoración 3D te debe tomar más o menos de 5 a 10 minutos al trabajarlo en una cliente. Mira que es una decoración súper sencilla pero que la cliente va a quedar muy feliz. Además si trabajas en tonos claros es ideal para una novia o para un evento como este. El tiempo de elaboración obviamente dependerá de la destreza que tengas con el pincel y con el acrílico. Si estás iniciando de pronto te va a llevar un poquito más de tiempo pero una vez ya tengas la práctica entonces lo vas a hacer supremamente rápido. Luego de terminar la flor entonces agregaremos algunos pétalos en la parte de arriba y en la parte de abajo para decorar un poco más la olla. Así se verá con un acabado súper sencillo pero muy bonito. ¡Gracias! Una vez ya tengas formados todos los pétalos que quisiste hacer con el acrílico entonces podremos usar polvo acrílico transparente o gel de construcción para pegar nuestros cristales y nuestro caviar. Entonces yo voy a usar gel de construcción, voy a poner algunas goticas en las áreas donde voy a pegar mis piedras y mi caviar. Voy a iniciar con las piedras y las voy a poner en el centro de la flor. Luego agregaré algunos caviares en los pétalos. Luego llevaremos a la lámpara para su curado y así es como quedará nuestra uña. Mira que es una decoración súper sencilla pero súper bonita. Ahora vamos a pasar a un segundo diseño. Vamos a realizar una base clara primero y que luego vamos a matificar. Ahora vamos a hacer el mismo tipo de flores pero vamos a experimentar trabajar con dos colores. Hay dos técnicas para realizar este tipo de flores. Entonces la primera es formar, como hicimos en la primera flor, cada pétalo de un mismo color. Es decir, toda la flor va a ir de este color y luego le vamos a dar como un poco de color en el centro. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tenemos formada toda la flor entonces vamos a buscar un tono un poco más oscuro pero que tenga la misma tonalidad y vamos a tomar una pequeña, muy pequeña perlita y la vamos a poner en el centro. Esta debe ir lo suficientemente húmeda para yo poderla, digamos, diluir en el centro y colorear suavemente cada uno de los pétalos. Así le vamos a dar un poco de color a cada una de las flores. Hay otra técnica que ya les voy a explicar cuando esté realizando las hojas. Esta técnica es ideal para ti si no tienes mucha experiencia. Ahora que hemos terminado de colorear las flores entonces vamos a hacer las hojas. Aquí utilizaremos otra técnica. Tomaremos una pequeña perla de un tono claro de verde y luego le mojaremos la puntita con un tono más oscuro. Así nos quedará bicolor la perlita. Entonces pondremos en el centro o en la parte inicial el color más fuerte y luego arrastraremos hacia atrás para expandir el color más claro. Y le daremos la forma a la hoja. Luego usaremos un empujador o un pusher y lo sumergiremos en polvo acrílico, es decir, para evitar que se nos pegue de la hoja. Lo pasaremos por encima. Esto simplemente es para darle textura. También la puedes dejar como lo hicimos inicialmente. Y así le daremos como un poco de textura. De nuevo tomaremos otra perla y llevaremos hacia atrás. Luego llevaremos hacia los lados y le iremos dando forma. Con esta misma técnica también podemos hacer cada uno de los pétalos que hice inicialmente con dos colores. Todo para que me quede en el centro más oscuro y en la parte de afuera más clarito. Son dos técnicas diferentes pero ambas las puedes usar sin ningún problema. Son dos técnicos diferentes pero también le damos a la parte de afuera más clarita. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y listo es el resultado de nuestro segundo diseño de flores 3D Y es así como quedaron nuestras flores Y espero que te haya gustado mucho Y si es así recuerda suscribirte al canal Y darle like a este video También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso, bye Bye